Mauricio Alberto Pineda Valladares, Escuela de Arte y Diseño Campus Unitec de Ucigalpa. El día de hoy trajimos a una jovencita que se llama Maya, que tiene tres años. En Unitec tuve la oportunidad de ser estudiante en el programa de posgrado y atravesé por ahí mi programa, pues ya no me acuerdo para hace cuántos años, 2000 años. ¿Mi rutina de qué? Mi skin care. Se van a ir para atrás, es que no hago nada. Mi hija, tengo una hija que tiene 15 años ahorita y ella es súper delicada y se lava la cara no sé cuántas veces con no sé cuántos jabones. Con agua y con jabón. Con no sé cuántas cremas y cada vez que lo está haciendo me está regañando porque yo no hago nada por mi cara. Bueno, los chalecos, está como balanceado. La mitad de los que tengo los he comprado yo y la otra mitad han sido regalos. Ven. Maya, Maya, ven. Mira que me están preguntando por los chalecos. Los chalecos, los chalecos, pues la mitad de mis chalecos sí son comprados. La otra mitad han sido regalos. De hecho, este es regalo. ¿Haber estudiado algo? La parte de su carrera. De mi carrera. Yo inicié a estudiar muy joven en la universidad porque yo terminé mi bachillerato teniendo 15 años. Cuando yo entré a la universidad, yo tenía, apenas estaba cumpliendo 16, así que estaba muy jovencito. Y me di el lujo de equivocarme en la decisión de que iba a estudiar. Así que, como al año y medio, dos años, decidí hacer un cambio. Y fue ya una cosa de mucha madurez y de mucha conciencia decidir voy a estudiar publicidad. Ahí no hay otra cosa que hubiera querido hacer. Cuando tenía como cuatro años, quería estudiar bombero espacial, pero esa carrera nadie la ha abierto todavía. A las seis y media, por ahí, de las cinco de la tarde. Tranquilo. ¿Cuál era la última pregunta? Perdón. Bueno, como te decía, el blog surge por muchas motivaciones, no solo por una. No pasaba todo el día aquí en UNITEC. Yo venía como a veces a las cinco a dar mis clases, a veces a las seis y media, a veces a las ocho de la noche. Y cuando me entrevistaban justo en el último minuto de la clase para preguntarme algo, y lo que me preguntaban requería de una explicación más amplia del minuto que yo disponía, a mí me atacaba la vergüenza no poder atender correctamente esa inquietud. Entonces, yo siempre decía, si existiera algo que fuera súper ágil, que estuviera 24-7 disponible, que fuera fácil de gestionar la información. Y así, esa idea fue metiéndose en mi cabeza. Y de pronto alguien me empezó a platicar de los blogs y empecé a hacer, de hecho hice dos ensayos en diferentes sitios de alojamiento de blogs, hasta que finalmente encontré un sitio que cumplía con mis necesidades. Y bueno, a partir de ahí, pues el blog se ha convertido en eso. Es un poco responder a inquietudes que frecuentemente me hacen estudiantes, pero también de mis compañeros docentes también. A veces ellos me preguntan algo de algún tema que en su clase es un poco un punto secundario y también a veces de ahí saco la motivación para escribir cosas. Hay dos teorías que yo manejo. Mi abuela era maestra. Casi todas mis tías son maestras. Mi mamá es maestra. De hecho, les voy a contar que mi mamá fue maestra de algunas de las jóvenes que viven en Luarca. Y luego ustedes sabrán de qué estoy hablando. Entre otras personas, muchas personas. Mi mamá toda su vida fue docente. Estoy todavía enterándome. Todavía no me he leído todos los libros. Todavía mi corazón está en el proceso de digerir todas esas emociones, pero se siente muy rico porque uno disfruta de la ternura de los bebés sin desvelarse, sin correr al pediatra, sin preocuparse. Por las gripes y por las fiebres de los bebés simplemente los disfruto a plenitud y me olvido por completo del sufrimiento que acompaña ese proceso. Así que la estoy pasando muy bien en este momento. Estuve meditando en muchas cosas porque me puse a hacer un ejercicio de escribir un grupo de micro cuentos y logré escribir en tres días once micro cuentos. Y uno que no escribí, porque lo borré, tenía que ver con que estaba meditando sobre aprender y sobre la sed de aprender. Una de las cosas que no nos debemos de permitir el lujo de que desaparezca de nuestra vida es la sed de aprender. O sea, siempre estar buscando estar al día, estar actualizado, prevenir las tendencias, saber para dónde vamos, saber tomar buenas decisiones. O sea, hoy día tenemos, si algo no nos falta, al contrario, nos sobra y nos rebasa esa información. Entonces, con toda esa información, pues, estamos creo que en el mejor momento a la hora de tomar decisiones. Así que hay que investigar, siempre hay que estar leyendo, siempre hay que estar preguntando, siempre hay que estar platicando, siempre hay que estar descubriendo. Hay que mantener activa esa sed de querer saber más, mejor, por qué, cómo, quién. Muchísimas gracias, licenciado, por su tiempo. Y gracias a Maya por acompañarnos. Un placer tenerla aquí. Buena chica, Maya. Ya te volviste a portar bien.